Buenos días amigos, ¿cómo les va? Ya hemos pasado las 100 lecturas, estamos muy contentos, muy contentas. Y bueno, vamos a seguir leyendo para seguir compartiendo voces. Les voy a leer un cuento breve de Gabriel García Márquez, se llama Las sandalias negras. Y bueno, es un cuento con enseñanza de vida, creo. Y dice así, la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las estrenaste tan rápido? Y me contestó, ajá, ¿y si me muero mañana, se la va a estrenar otra? No, mi hijo, estas son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas. Y recordando, me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial? Cuando la vida se vive una sola vez. Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial, para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? ¿Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo? ¿Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero? ¿Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido? ¿La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día? ¿Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad? ¿La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió? ¿Y si no llega mañana? ¿Qué dejaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste sin hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sentimientos, sueños solo por miedo a fracasar por vergüenza o peor aún, por orgullo y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana el mañana no existe es solo una esperanza una idea que tal vez no llega solo nos queda hoy hay que estrenarse los zapatos antes que otro luchar por lo que amas luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña recuérdalo y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ¡Ándale! ¡Dale! ¡Atrévete a intentarlo! ¡Arriesgate! Quizás este sea el día si fallas no te preocupes yo estaré aquí y si vences también hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos macacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse ¿y qué si se mojan? ¿que se sequen? ¿y qué si se rompen? ¿los usé? ¿y qué si no funciona? ¡lo intenté! ahora ya aquí pensando hoy es un buen día para estrenar zapatos para comenzar a hacer tus sueños realidad ¿aún tienes algo sin estrenar? bien bellísimo